Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma ciclo C. Hoy la palabra de Dios nos la regala el Señor desde el libro de Génesis y el evangelio de Mateo 21 33 46. Las lecturas nos presentan el destino de cruz y muerte que espera Jesús al final de su camino. En el Antiguo Testamento una figura hermosa entrañable es José, traicionado por sus hermanos. Es una historia edificante que expresa las infidelidades de Israel y cómo Dios siempre saca bien del mal. Matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera, dijeron los hermanos. Aunque después lo vendieron a unos mercaderes. Es el fruto de una raíz interior, la envidia, el rencor de los hermanos con José. La lectura termina ahí. Una maldad sin sentido fue positiva para la salvación de Israel. Por delante había enviado a un hombre José, vendido como esclavo, hasta que el rey lo nombró administrador de su casa. La historia de José se repite en Jesús. La parábola de los viñadores que llegan a palear a los enviados y a matar al hijo es calcada del poema de Isaías 5 con el lamento de la viña estéril. Aquí es trágica la situación. Matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Sacerdotes y fariseos entendieron muy bien que hablaba de ellos y buscaban la manera de matar a Jesús. Una muerte definitiva y sin sentido. En los planes de Dios, conducía a la salvación a Israel. Como la esclavitud de José fue providencial para los tiempos de hambre. El Evangelio cita el Salmo Pascual 117 diciendo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, el cimiento de la vida. La muerte ha sido el camino para la vida. Si el pueblo de Dios rechaza al enviado de Dios, se les encomendará la viña a otros que si quieran producir frutos. Durante cuaresma nuestros ojos se dirigen a la cruz de Cristo Jesús. Es el modelo de los justos perseguidos y vendidos por unas monedas. La envidia y la maldad de los dirigentes de Israel le llevan a la muerte. Su camino es serio, incluye la entrega total de su vida. Nuestro camino de Pascua supone aceptar la cruz de Cristo. Dios escribe recto con líneas torcidas. También nuestro dolor o nuestra renuncia, como los de Cristo, conducirán a la vida. Nosotros no vendemos a nuestros hermanos por 20 monedas, ni traicionamos a Jesús por 30. No sale de nuestra boca el propósito, matémosle. Eliminando a los enviados de Dios incómodos, aunque a veces los ignoramos o despreciamos. Pero preguntémonos, ¿somos una viña que da sus frutos a Dios? ¿O le defraudamos año tras año? El pueblo elegido rechazó a los enviados de Dios y mató a su Hijo. Nosotros los que seguimos a Cristo y participamos en su Eucaristía, ¿podríamos ser tachados de viña estéril y raquítica? ¿En vez de trabajar para Dios, nos aprovechamos de su viña para nuestro provecho? ¿En vez de uvas buenas, damos agrias? ¿Somos infieles? ¿Somos perezosos, descuidados? En esta cuaresma, con una mirada humilde, dirigida a la cruz, que nos recuerda la muerte y resurrección de Jesús, reorientemos nuestra vida. Caminemos en la luz, en la alegría, en la libertad, en el amor. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Sigamos en camino, hermanos, hacia la Pascua, e irradiemos y compartamos la luz de Jesús, esta palabra que hoy para nosotros es luz y vida.